Hola Peques, hoy os vengo a contar un cuento, el del ratoncito Pérez. Eras una vez un pequeño ratoncito de ciudad llamado Pepito Pérez que vivía con su familia en un agujerito de la pared de un edificio. El agujero no era muy grande pero era muy cómodo y allí no les faltaba la comida. Vivían junto a una panadería. Por las noches él y su padre iban a coger harina y todo lo que encontraban para comer. Un día Pepito escuchó un gran alboroto en el piso de arriba y como ratón curioso que era trepó y trepó por las cañerías hasta llegar a la primera planta. Allí vio un montón de aparatos, sillones, flores, cuadros, parecía que alguien se iba a instalar allí. Al día siguiente Pepito volvió a subir a ver qué era todo aquello y descubrió algo que le gustó muchísimo. En el piso de arriba habían puesto una clínica dental. A partir de entonces todos los días subía a mirar todo lo que hacía el doctor José María. Miraba y aprendía, volvía a mirar y apuntaba todo lo que podía en una pequeña libretita de cartón. Después practicaba con su familia lo que sabía. A su madre le limpió muy bien los dientes, a su hermanita le curó un dolor de muelas con un poquito de medicina. Y así fue como el ratoncito Pérez se fue haciendo famoso. Venían ratones de todas partes para que los curara. Ratones de campo con una bolsita llena de comida para él. Ratones de ciudad con sombrero y bastón. Ratones pequeños, ratones grandes, gordos, flacos. Todos querían que el ratoncito Pérez desarreglara la boca. Pero entonces empezaron a venir ratones ancianos con un problema más grande. No tenían dientes y querían comer turrón, nueces, almendras y todo lo que no podían comer desde que eran jóvenes. Al ratoncito Pérez pues no le quedó otra cosa que pensar y pensar cómo podía ayudar a esos ratones que confiaban en él. Y como casi siempre que tenía una duda pues subía a ver a la clínica a ver lo que hacía el doctor José María. Y vio como éste le ponía unos dientes estupendos a un anciano. Esos dientes no eran de persona. Lo hacían en una gran fábrica los dentistas. Pero esos dientes eran enormes y no le servían a él para nada. Entonces cuando ya se iba a ir a su casa sin encontrar la solución apareció en la clínica un niño con su mamá. El niño quería que el doctor le quitara un diente de leche para que le saliera rápido el diente fuerte y grande. El doctor se lo quitó y se lo dio de recuerdo. El ratoncito Pérez encontró la solución. Iré a la casa de ese niño y le compraré el diente, pensó. Lo siguió por toda la ciudad y cuando por fin llegó a la casa se encontró con un enorme gato y no pudo entrar. El ratoncito Pérez se esperó a que todos se durmieran y entonces entró en la habitación del niño. El niño se había quedado dormido mirando y mirando su diente que había puesto debajo de la almohada. Al pobre ratoncito le costó mucho trabajo encontrar el diente pero al fin lo encontró y le dejó al niño un bonito regalo. A la mañana siguiente el niño vio el regalo y se puso súper contento y se lo contó a todos sus amigos del cole. Y a partir de ese día todos los niños dejan sus dientes de leche debajo de la almohada y el ratoncito Pérez los recoge y les deja a cambio un bonito regalo. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¿Os ha gustado? Bueno pues ahora os voy a hacer unas pequeñas preguntitas a ver si os habéis entregado el cuento. ¿Cómo se llamaba el ratoncito? ¿Pepito Pérez o Juanito Pérez? ¿Dónde vivía Pepito Pérez? ¿Junto a una panadería o junto a una frutería? ¿Qué había en el piso de arriba? ¿Un dentista o un oculista? ¿Dónde apuntaba todo lo que aprendía Pepito? ¿En su diario o en una libretita? ¿Por qué todos los ratones visitaban al ratón Pérez? ¿Porque les invitaba una merienda o porque les arreglaba los dientes? ¿Qué les dejaba el ratón Pérez a los niños a cambio de su diente? ¿Un regalito o un vale para ir al dentista? Muy bien chicos, espero que os haya gustado esta historia. ¡Hasta pronto peques!